Me he visto tu novia mirando mi el bigote con mi nevon Se canta algo, beijos, deis, deis, deis Nadie se espera pa' la hora, es la hora, ahora vos suspiras Ahora, viento, pensamiento, porque se me acerco durante dos días Todavía presioné en tu cara, al palio, entendido Nosotros vamos a que cuatro